Bueno, nosotros también estamos felices porque les presentamos un reportaje que fue hecho con mucho cariño en San Miguel y es que nuestra querida Fátima se fue hasta esa tierra oriental calientita para presentarnos un poco sobre la historia de pollo campestre, así que bueno, que la disfrute y que nos despierte. Y que comparte con nosotros Patimita, porque seguramente usted comió y no nos trajo. Que nos mande unos cucuruchos. Y si no, pues nosotros vamos a ir por ahí. Qué rico. Delicioso, definitivamente. Vamos a ver la mano. Pollo Campestre, la primera cadena salvadoreña de comida rápida que ha logrado un éxito rotundo en El Salvador, cerrando con broche de oro el año dos mil quince, recibiendo un galardón como primer lugar en la categoría gran empresa y un segundo lugar como fundadores del proyecto Energía Renovable. Conozcamos la historia de esta gran empresa y sus fundadores. Honor a quien honor merece. Don Mario Romero junto a su esposa Doña Gloria de Romero, fundadores de Pollo Campestre. Quienes con esfuerzo, trabajo constante, dedicación y sacrificios, hoy son reconocidos a nivel nacional como una empresa líder en el mercado restaurantero de comida rápida. El ochenta, nosotros salimos como salieron todos los campesinos, ganaderos, algodoneros, agricultores, para las ciudades. Nosotros venimos a Caja Miguel a ver qué hacíamos y pusimos una, abrimos una panadería pero sin saber hacer pan, la aprendimos y la levantamos. La levantamos prácticamente así comenzó nuestra historia. No una panadería grande, sino que una panadería que comenzó con 150 colones. En eso un amigo que era de Estados Unidos que viajaba, trajo máquinas y él los puso dentro de pollo. Había una venta de pollo, pero así le hacía un saguán y luego la cerró. Y me dice, ¿te vendo las máquinas? Y yo le digo, ¿qué sé de pollo? Le digo, yo no conozco eso. Me dejó la máquina. Entonces y se fue. Le dije, si me la querés, me la pagás como tú quieras. Entonces es que se fue. Comenzamos nosotros a travesear, a hacer pruebas caseras. La historia de Pollo Campestre se comenzó a escribir el 12 de noviembre de 1987, cuando la visión empresarial de don Mario Romero, se mezcló de forma perfecta con la inigualable sazón de su esposa, Gloria de Romero. Un año pasamos haciendo pruebas, hasta que sentimos que llegamos al sabor que tenemos actual. Y después, escoger el nombre del pollo. Éramos canaderos y somos canaderos todavía, veníamos del campo, de sembrar mirpa, maíz, arroz, vijoles, todo lo que es del campo. Entonces, cuando nosotros decimos campestre, se relaciona prácticamente ese nombre con el campo. Hasta la fecha, cuentan con 29 sucursales en todo el país. El primer pollo campestre se ubicó en la tercera calle poniente de la ciudad de San Miguel. Cuando abrimos el pollo, lo mismo, fue lo mismo, abrimos una sucursal pequeña, yo y ella y dos empleados más. Y lo que nos gustó es que cuando abrimos, eran colas de gente. Y eso nos gustó porque, como dicen, le dimos al gusto de la persona, le gustó tanto, que no alcanzamos, no alcanzamos, no se casaba. Casi nuestras tiendas siempre están llenas a la hora de, digamos, a la hora pico, y así comenzó, y así sigue, y si no se imaginan que instituciones grandes como la Cámara de Comercio, otras instituciones, vean lo que estamos haciendo prácticamente, y eso nos motiva porque nos sentimos convencidos que si nos premian es porque estamos haciendo algo bueno. En la actualidad, abícola campestre y pollo campestre son negocios separados, que mantienen una relación comercial de compra y venta. Las alianzas, nuestros proveedores, vamos a decir, son los que nosotros hacemos negocio con ellos, que son, podemos decir, nuestros socios estratégicos, porque somos, trabajamos, hacemos negocio con ellos, prácticamente, y eso es bueno porque ellos confían en nosotros, nos ven como una empresa exitosa, nos ven como un buen cliente. Abícola campestre es ejemplo clave de tecnología de punta, cuenta con un proyecto de energía renovable, el cual beneficia a la empresa, tomándose muy en serio el manejo ambiental de la zona. Grupo campestre, integrada por más de mil empleados y dirigida por una base familiar construida de valores como el respeto, trabajo y unión, todo con una misma visión, su satisfacción. Somos como tú, siempre damos lo mejor. Hoy yo campestre, queremos en este momento dar un saludo al pueblo salvadoreño, a todos los 14 departamentos que ya poco nos hace falta que lleguemos más cerquita que usted, un saludo a nuestros clientes que siempre están con nosotros esperándolos, invitándolos que lleguemos donde no hemos llegado, decirles que para ahí vamos, que este 2016 vamos a estar más cerca que usted. Así es que un saludo para todo el pueblo salvadoreño, bendiciones y gracias. Porque somos como tú, siempre damos lo mejor. Pollo campestre, el pollo como a ti te gusta.